¡Suscríbete! 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 ¡Ahело! ¡Suscríbete! ¡Se emociona la raza provincial! ¡Array! Le cayó el aso, le cayó el aso muy temprano ahora Chulche Martínez Chulche Martínez sabiendo Y le pese a las ocho nada El sangre del rey Si no, veinticuento de los cintos Por el serito Quiero a los dos, dos Ahí está, ya, 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 ya Pol canto win, chulche ¡Uapá ya, 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 ya! ¡Ole haja! Y le pese a photos Vamos a ver si te hayan fiel al muchachito Hola Tialazo chaparro, tialazo chaparro Poco a toque A ver, le voy a hacer un poco a toque Ay, 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 rápido cayó ese vaso Y el pidal de Serena no tardó nada Ni media canción de Ophelia Ay, 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 muy bien encornado en todo Rasca tierra del sabito y se va a echar con los alobos Llano, llano A ver, chímbale como se hace en Guanajuato Chímbale, chímbale, chímbale Un plazo muchachos, ya no va a ir Un plazo Ay, ay, despegó terrible Te va a ir, te va a ir, te va a ir, te va a ir ¡No! Salga adelante, chupa en su colorado ¡Vaya imponencia de ese animal! ¡Una estampa hermosa! ¡No hay, no hay niñas! ¡Címbelo, címbelo, címbelo! ¡Está muy loco, vaya, tío, tío! ¡Dale ese poco, fíjalo! ¡Oh, ya medito pasaba por el condillo Salga adelante En un galope tenido hermoso Desde todo casi alcanza a cuatro ¡Ahí es, Inés! ¡Hoy nos baja del campino con papel! ¡Eso es bueno, para huichado! ¡Muchas, muchachos! ¡Aguiense, muchachos! ¡Víjalo, víjalo, víjalo! ¡Aguiense, muchachos! ¡Ay, dejece, muchachos! ¡Combana número seis! ¡Legadosos, ya cuartos! ¡Ahí es la zona de la arena De los contaltados del otoño ¡Mucho! ¡Aguiense, muchachos, de cuartos! ¡Hola! ¡Hola de los Ovalos! Si acaba la melodía, le vamos a pegar otra de ese mismo ritmo, porque es esta soña de guerra. Los todos, oada, los panos de los doña Ochoa. Es el sol a la tierra, pega y otro sol. A los guaraneros, las caes de Durango, ¡vale! Ahí le van a los guaraneros. A un mochín, no se ven, no hay piel, pero no hay piel. No hay piel, chaparro, ¿dónde va, Miguel? Sí, que se va a hacer, Miguel. ¡Ago, el bellazo! ¡Soy antes del bellazo! ¡Vamos, a mí! ¡Adiós! ¡Vamos, a mí, a ti! ¡Adiós, a mí! ¡Adiós, a mí! ¡Viva la Sancho Real! ¡Viva la Sancho Real! ¡Ja, ja, ja! ¡Ai, no va, muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Salió delante, chupa! ¡El famoso duque! ¡El duque de la R! ¡Ay, gallo, ay, gallo! ¡El diste mal! ¡La F! ¡Ay, gallo, ay, gallo! ¡El primer diste mal! ¡El diste mal, pedado por la canción! ¡Salió el bajo, pero no me llora! ¡Apriebe el pedado! ¡Abas, aguas, sobre el tornillo! ¡Nazo, que cae! ¡Sí se hizo, muchacho! ¡Es el gallo, o el mayazo! ¡Buen mayo! ¡Buen mayo, del igualde Alejandro Villanueva! ¡Ten un cabezal muy certero! ¡Impreciso y de castigo, sí señor! ¡Eche bien! ¡A la reina del bajío yudirense, sí señores! ¡Échale el pedado! ¡Échale ese cuaco! ¡Venga, piados, muchachitos! ¡Adelante con la música! ¡Ay, ay, ay! ¡Al pasón, al pasón! ¡Suena el imponente! ¡Venga, capolales! ¡Abas! ¡A filmaciones rojas que me estaban diciendo! ¡No sé qué, pero no acabó! ¡Ay, qué bueno! ¡A la filmación! ¡A pasear! ¡Eso! ¡Ahí va el todo, muchachos! ¡No te lo dije! ¡Abase! ¡La música suena! ¡Ay, qué bonito! ¡Eso es, a padre! ¡Ay, ay, ay! ¡Le pegó a uno! ¡Le pegó a uno! ¡Le pegó a uno! ¡Chéguese y no lo dejó, madre! ¡Parece que no pasa nada! ¡Parece que no pasa nada! ¡Don Luis Martínez, que mata el saludo! ¡Don Luis Martínez, saludo! ¡Ale! ¡Ahorita echamos los amores de Julia, Don Luis! ¡Y sí! ¡Viendo la roquina! ¡Viendo la roquina! ¡Se ve como de miras rojas! ¡Ahí es, aires! ¡Ahí es, aires! ¡Ajale! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Ahí es el marco! ¡Ahí te va, ahí te va el hombre de Gallazo! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a seguir! ¡Lor de piedra para la roquina! ¡Oye! ¡Venga, de ahí! ¡Mira qué chula! ¡Al paso de Gallazo! ¡Paso de... ¡Eso de... ¡Ahorita más que chulo ser más! ¡Ajá! ¡Así hizo, muchachos! ¡Así hizo, muchachos! ¡Eso es, muchachos de Gallo! ¡Bárrense, bárrense, bárrense! ¡Vamos a ver si veis el día! ¡Sí, señor! ¡Uy, uy! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, muchachos! ¡Está puesto Gallazo! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!